Bueno muchachos, ayer que estaba en directo una de las críticas que más leí fue que no les gustaba el HUD, el tema de la vida de los zombies y hasta algunas personas no les gusta el hitmarker, estos disparos que se ven que le pegan a los enemigos. Aunque no lo crean con una sencilla pausa y se van a interfaz, pueden cambiar todo esto. Se van a configuración de interfaz, seleccionan clásico y de esta manera se quitan ese minimapa que les molesta. El tema de la vida de los zombies, como ven, aquí lo pueden quitar. Barra de salud de zombies, cifra de daño de zombies y también aquí pueden desactivar los hitmarkers. De esta manera se van a sentir un poco más como si fuera Black Ops 2, Black Ops 3 o Black Ops 1. También para que se den una idea, cuando sacas el caramelo, que es verdad que en el interfaz por defecto se nota bastante, aquí te lo pone un poco más discreto allá abajo a la derecha. Y miren, ahora le disparo a los zombies, ya no hay hitmarkers, ya no hay puntos, hay extraños en la pantalla y tampoco barra de vidas. Igualmente las medallas que te salen a veces de que consigues ciertas bajas también lo puedes desactivar. Así que de esta forma vas a poder jugar Black Ops 6 de una manera mucho más limpia.